¿Qué tal amigos, amigas? Ojito a esta última hora que nos desliza The Mirror, uno de los medios británicos más afines a dar información sobre estos royales británicos, en el cual, pues bueno, vienen a decir que Kate Middleton estaría bastante furiosa y por ende también el príncipe William con Harry y Meghan Markle. ¿El problema? Bueno, pues un asunto de marca, una marca que está vendiendo ahora Meghan Markle y tal, y bueno, eso ha hecho que enfaden a Kate Middleton y a William. Vamos a ver los motivos porque también me ha parecido algo extraño y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sido. Mi gente, simplemente invitaros a que os suscribáis totalmente gratuito, a que deis like y campanita que me dice YouTube, oye Enrique, dile algo a tu gente que si no tienes la campanita luego no le llegan los vídeos y luego se enteran tarde de las cosas. Mi gente, comenzamos. Y bueno, mientras que os decía, mientras que vais dando ese increíble like que me ayudaría mucho a mí al canal y muchísimas gracias, vamos con The Mirror, como decía, uno de los medios digitales que más trata temas royales británicos. El príncipe Harry y Meghan dejan a Kate Middleton profundamente molesta con una nueva, con la nueva operación de marca. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues vamos a ver exactamente, porque tampoco lo he entendido muy bien. El príncipe Harry y Meghan están centrados en el lanzamiento de su marca Sassus, que dejó a Kate Middleton molesta, afirma un experto real. A ver, el hecho de querer vender algo apoyándose en algo de lo que ya realmente no son poseedores, es decir, de esos títulos, que ya recordáis la semana pasada lo estuvimos hablando, de que él acude a los eventos con esos títulos, que ya realmente no tiene, ¿vale? Una cosa es que lo tenga físicamente, las medallas honoríficas, y otra cosa es que realmente él las pueda llevar en un evento, ¿vale? Independientemente de que sea privado o público. Bueno, privado me refiero sin cámara. Si es privado con cámara, evidentemente al final queda publicado, ¿no? Él no puede hacer acopio de eso, no se lo puede llevar puesto, ¿vale? Bueno, el príncipe Harry y Meghan Markle están ansiosos por promocionarse y han frotado su operación de marca en la cara de William y Catherine, afirmó un experto real. La duquesa de Sasses lanzó recientemente su nueva marca, American Riviera Orchard, mientras que el duque de Sasses participó en varias entrevistas y giras, mientras su cuñada Catherine y su padre, el rey Carlos, se concentran en su salud luego de sus respectivos diagnósticos de cáncer. Pero según un experto real, la princesa de Gales ha quedado profundamente molesta porque la operación de los Sasses les está frotándola en la cara mientras ella permanece sin trabajo por consenso médico. Su esposo William demostró que pondría a su familia en primer lugar para poder apoyar a su esposa Catherine y a sus tres hijos durante un momento difícil. Sin embargo, según Bauer, William se enfrenta a prisión y todavía ha asistido solo a varios compromisos. Ya sabemos que tenemos que esperar a que ella se recupere para poder hacer actos. Que ella seguramente esté bastante ilusionada por volver, pero siempre y cuando se sienta bien. Lo que no espero que quiera hacer Kate es intentar volver y luego todavía no estar del todo recuperada y que la gente se vuelva a abrir especulación. Entonces yo creo que lo lógico es que vuelva cuando ya haya pasado todo. Eso es lo mejor para ella. Bueno, mientras tanto Harry y Meghan han estado trabajando duro para promover su nueva empresa comercial, los Invictus Games y sus próximos proyectos de Netflix. El escritor afirmó que William se ha enfrentado a constantes ataques desde California y es probable que esté furioso con su hermano Harry. El experto real, Tom Bauer, dijo que no solo hay presión sobre William, sino también los constantes ataques desde California. Estoy seguro de que está furioso con Harry. Se ha comportado de manera espantosa. Es decir, que seguramente el hecho de que estén promocionando ciertas marcas, digamos que al final William va a ser el futuro rey. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con que alguien se está aprovechando de la marca del Reino Unido, como por ejemplo en Nigeria. Se habló de que estaban bastante enfadados tanto el rey Carlos como el príncipe William. Porque aunque sea un acto no oficial, al final lo tratan como tal, como un príncipe, ¿no? Entonces es algo que está sentando mal porque está haciendo los actos oficiales cuando quiere, cuando le da la gana y encima sin recibir órdenes y cobrando como si lo fuera, ¿no? Porque al final le pagan por ir allí, ¿no? Según The Royal Orservir, el autor también dijo que las afirmaciones que Harry hizo contra los galeses fueron escandalosas, groseras, injustas y crearon una verdadera lucha para William y Catherine sobre el momento del lanzamiento de American Riviera Orchard de Meghan y la marca Sasses más amplia. Bower dijo, mientras se están estableciendo esta llamada marca Sasses, la familia aquí está pasando por un tormento. Es decir, que mientras que ellos están gozando, disfrutando de su libertad, de su trabajo y de su vida, ellos están aquí pasando un tormento y Harry no se está preocupando ni Meghan, sobre todo Harry, ¿no? Pero digamos que también Meghan, de cómo están intentando sobrevivir porque Kate Middleton se está jugando la vida, ¿no? Después del diagnóstico del rey Carlos, Harry vino media hora y ya está. No ha hecho nada más, fijaros los expertos reales que no se callan una. Y evidentemente denuncian un poco públicamente lo que realmente están sintiendo. No solo ellos como expertos reales que están con permanente información directa de Palacio, sino los propios integrantes, en este caso Kate Middleton y William, que estarían bastante enfadados con su cuñado y hermanos respectivamente. Además, añadió este experto real, me imagino que Kate y William están profundamente molestos porque les restregan en la cara la operación de la marca de los Sasses mientras pasan por esta tragedia. Y es que además hay que recordar que la marca Sasses, que no deben de utilizarla para su conveniencia, además fue puesta como nombre, creo que era Prince and Princess, Sasses, o sea, utilizando la marca Sasses para la página web. Es increíble, ¿no? Bueno, se produce cuando un asistente real insistió en que Catalina necesita el espacio y la privacidad para recuperarse ahora mismo, a pesar de que ella hizo un compromiso claro con sus obras públicas. Bueno, la princesa está emocionada de estar en el centro del lanzamiento de un proyecto que podría impulsar la economía del Reino Unido en 45, bueno, 45.500 millones de libras al año. ¡Guau! Increíble el dineral que se van a embolsar por impulsar, o sea, impulsar la economía del Reino Unido. El martes, su Royal Foundation Center for Early Shieldhood publicó un informe que identifica cinco áreas en las que las empresas de todos los tamaños pueden ayudar a los niños menores de 5 años y a los adultos que los rodean. Bueno, el año pasado, Catherine reunió al Bosnys State Tax Force para contribuir a su visión de futuro en el desarrollo de los últimos, de los primeros años, perdón, de los niños. Un alto asistente real, dijo a Mil Online, bueno, el Daily Mail conocido, ¿no? La princesa de Gales se fue la fuerza impulsora detrás del grupo de trabajo empresarial. Al final, fijaros la cantidad de cosas que le están reconociendo a Kate Middleton, ¿no? Todo el trabajo que hay ahí detrás durante años. Se le ha mantenido actualizada desde el inicio del grupo de trabajo, leyó el informe y recibió información al respecto. Este es un compromiso claro que ha hecho a lo largo de su vida de servicio público en el que se centrará. Eso continuará cuando regrese a trabajar, pero hemos sido muy claros en que necesita el espacio y la privacidad para recuperarse. Ahora mismo volverá a trabajar cuando haya recibido luz verde de los médicos. Bueno, creo que acaba por aquí. Y bueno, esta sería la información. Bueno, bastante enfadado el príncipe William, Kate Middleton con el príncipe Harry y Meghan Markle porque se están aprovechando de esa marca Sases, se la están restregando a la cara y mientras tanto no se están preocupando por el estado de salud. Y yo creo que independientemente de cómo acabaran o no acabaran en su momento, creo que Harry ahora sí que es cierto debería de... Y puedo entender mil cosas, que le haya molestado mil cosas a Harry, a Meghan... Lo puedo llegar a entender, pero no es el momento quizás de sacar tanto pecho y sí de arrimar el hombro y decir, oye, ¿os hace falta algo? La familia es lo primero, ¿no? Pero bueno, en fin, son cosas de familia que hay cosas que sabemos, otras que nos falta por saber seguramente, nos falta información. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Y nada, mi gente, nos vemos en el próximo vídeo.